En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que tiene preferencia por los inocentes, estén con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de los años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. En Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. La celebración en este día, la memoria de los santos inocentes, a propósito del primer genocidio del cual tengamos noticia, el de Herodes, quien exterminó a los judíos menores de dos años por sentirse, quizás él, amenazado por la llegada al mundo de otro rey, el Mesías, el hijo de Dios vivo en la persona de Jesús. Jesús nos muestra la crueldad y el poder abusivo de quienes unilateralmente, sin ocasión de dar espacio al otro, la víctima, de defenderse, deciden exterminarlo. Esa intolerancia no solo nos lleva a pensar en el aborto o la eutanasia, nos lleva a pensar en muchas otras formas donde el que detenta el poder decide exterminar a aquel que le molesta, a aquel que piensa distinto, a aquel que tiene otra raza, que ocupa determinado territorio y decide invadirlo, tantas situaciones de abuso, de poderosos, en desigualdad de fuerza respecto de otros inocentes. Junto al Dios de la vida, en esta hermosa octava de Navidad, queremos ser la voz de los que no tienen voz y cuidar preferentemente a los inocentes de ayer, de hoy y de siempre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo de ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Francisco de Asís, que en tu predilección también por los hermanos menores, por los inocentes y sencillos, le bendiga al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.